Hemos visto que uno de los pasos imprescindibles en la preparación de datos para su uso en aprendizaje automático es su conversión al tipo numérico. Ya sabemos cómo usar el método map de pandas para llevar a cabo una transformación de diccionario y convertir las características de una columna de un data frame de datos categóricos ordinales a numéricos. Vimos también que los estimadores de clasificación que utiliza Scikit Learn tratan las etiquetas de clases usados en aprendizaje supervisado como datos categóricos nominales que no implican ningún orden jerárquico y usamos Label Encoder para codificar esas etiquetas de tipo string como números enteros. Pero qué ocurre si se trata de una columna de características que contiene datos categóricos nominales. Es el caso en nuestro data frame de la columna color. Podemos hacerlo de nuevo con el uso de la clase Label Encoder de Scikit Learn como vemos en este código. Importamos la clase. En esta línea usamos la propiedad Values del data frame pandas que extrae directamente los valores de las celdas del data frame que le indiquemos y los devuelve en formato array de NumPy. La variable X ahora almacena un array en el que cada fila representa una observación y las columnas se corresponden con las características color TAM y precio. Creamos una instancia de la clase Label Encoder llamada color LE y aquí llevamos a cabo la transformación del tipo de datos de la columna color. Esta notación de NumPy que ya hemos visto selecciona todas las filas lo que indicamos con los dos puntos que ya sabemos que significan seleccionar todo en esta dimensión y con el cero le indicamos que use sólo la primera columna indexada que es la de color. A continuación le aplicamos al objeto que acabamos de crear el método fit transform que también ya conocemos. Aprende cuáles son las categorías únicas en la columna color y les asigna un número entero a cada una siempre por orden alfabético. Es muy importante recordar que la clase Label Encoder siempre les asignará a los datos categóricos nominales un valor numérico por orden alfabético y empezando desde cero. Esto explica por qué no deben usarse con datos categóricos ordinales que ya sabemos que tienen una jerarquía interna que Label Encoder por tanto no seguiría sino que la sustituiría por una alfabética en todos los casos. Importante también porque veremos en un momento los problemas que plantea también con datos categóricos nominales cuando se trata de características no de etiquetas de clase. El método transform transforma los valores categóricos de la columna color a los números aprendidos en el paso de fit. Este resultado se aplica a la primera columna de x reemplazando los valores originales de texto por valores numéricos. Después de ejecutar el código anterior la primera columna de la matriz lampa y x ahora contiene los nuevos valores de color codificados numéricamente como vemos en la salida. Siempre por orden alfabético observa que aquí puede llamar a confusión porque puede coincidir con el orden con el que se los pasamos pero observa en este otro ejemplo en el que cambio el orden y observa como azul el primero alfabéticamente siempre se transforma en el número cero independientemente de la fila en la que se encuentre dentro de la columna color. Llegados a este punto si alimentamos la matriz de nuestro clasificador para iniciar el entrenamiento estaremos cometiendo uno de los errores más comunes al trabajar con datos categóricos nominales. Los valores de color no tienen ningún orden jerárquico está claro pero la mayoría de los modelos de clasificación ahora reciben valores numéricos y supondrán que verde es y que éste lo es mayor que azul. Estos nombres no existen para el modelo y actuará según esa suposición incorrecta. En muchos casos puede que el clasificador produzca resultados útiles pero en todos los casos no serían óptimos y en ciertos casos podrían provocar datos erróneos así que debe evitarse. Antes de ver qué opciones tenemos es importante plantearse otra pregunta interesante. Esto que acabamos de decir es aplicable a los datos categóricos nominales de una columna de características como aquí color. Sin embargo no es aplicable a las etiquetas de categorías como hicimos en el vídeo anterior con el uso de la clase label encoder con las etiquetas de clase para aprendizaje supervisado. En este caso su conversión en números si es correcta y no plantea la posibilidad de posibles errores como si ocurre con las columnas de características. Las razones deberían estar claras. En las etiquetas de clase usemos un string la palabra 1 por ejemplo o el número 1 o el string clase 1. Son en todos los casos simples identificadores y no implican ningún tipo de orden o jerarquía. Técnicamente se diría que las etiquetas de clase son independientes de la magnitud siempre mientras que en el caso de las características pueden serlo o no. De ahí que no sean aconsejables. El modelo simplemente usa los valores de las etiquetas para clasificarlas como miembro de una clase pero la posición en una característica puede determinar el peso o sesgo que el modelo le aplique. De ahí que en este caso el uso de label encoder es totalmente válido y más sencillo. ¿Qué podemos hacer entonces con las columnas de características que recibimos con datos categóricos nominales? Una solución común para este problema es utilizar la técnica llamada codificación. La idea detrás de este enfoque es crear una nueva característica ficticia para cada valor único en la columna que contiene los datos de características de tipo nominal. Aquí la columna color. Lo que hacemos es convertir la característica color en tres nuevas características azul, verde y rojo y usamos la codificación one hot que ya hemos visto al principio del curso para explicar los orígenes remotos del aprendizaje automático que lo que hace es usar valores binarios para diferenciar cada una de las nuevas características. Así para azul sería azul igual a uno, rojo igual a cero y verde igual a cero. Y para las otras dos lo mismo aplicando en cada caso el uno al color de esa característica. Para llevar a cabo esta transformación podemos utilizar el one hot encoder que está implementado en el módulo de say kit learn pre processing. Lo vemos en este código en el que lo nuevo se concentra en la última línea en la que usamos una vez más el método fit transform ya bien conocido al que le pasamos este argumento. La primera parte del argumento también ya la conocemos bien se la aplicamos a todas las filas de la primera columna que es color al que posteriormente aplicamos el método reshape para cambiar la forma del array. Porque recuerda que estamos utilizando un array de una dimensión color y lo queremos convertir en uno de dos dimensiones que recoja para cada uno de los colores tres columnas que será donde se incluyan ahora los valores binarios cero o uno para cada color. Así tendremos ahora cada color en su propia fila y en las columnas un valor binario cero para los dos colores que no es y uno para el que sí es como podemos ver en la salida que nos muestra esta transformación en la que cada color está en su propia fila. Esto es necesario porque one hot encoder espera un array 2d como entrada en el que cada fila es una observación. Para lograr esta salida necesitamos una última transformación con el uso del método to array porque fit transform devuelve lo que se denomina en sci pi una matriz dispersa que representa los datos transformados donde cada categoría única en la columna original aquí color ha sido convertida a un vector one hot que ya sabemos que es un vector lleno de ceros excepto por un elemento que es un uno que indica en esa posición la presencia de una categoría específica. El método to array se utiliza para convertir esta matriz dispersa en un array denso regular de num pi porque las matrices dispersas son eficientes para almacenar datos que contienen muchos ceros pero para muchos propósitos prácticos especialmente con muchas bibliotecas que no soportan matrices dispersas es necesario llevar a cabo esta conversión a un array denso. Resumiendo esta línea aprende cómo transformar la columna color a vectores one hot. Aplica esta transformación y luego convierte el resultado en un formato más estándar y fácil de usar como un array de num pi. Pero debemos tener en cuenta que el uso de one hot encoder funciona porque queremos aplicarlo a todas las filas de una única columna lo que hacemos aquí como ya sabemos así evitamos cualquier cambio en las otras dos columnas de la matriz. Si queremos llevar a cabo diferentes cambios en distintas columnas de una matriz podemos usar column transformer que acepta una lista de tuplas con esta estructura. Nombre un simple identificador para futuras referencias. Transformador donde indicamos la transformación que queremos llevar a cabo y columna o columnas indicando a qué columnas debemos aplicar la transformación pudiendo usar distintos transformadores a cada columna. Este es un primer ejemplo del uso de la clase column transformer. Importamos la clase que nos va a permitir aplicar diferentes transformaciones a columnas específicas de un data frame convertido en array. Aunque señalar que con el uso de column transformer esta transformación no sería necesaria tampoco con one hot encoder lo que incluso simplifica el proceso de preprocesamiento y elimina pasos innecesarios permitiéndonos mantener una estructura de datos más clara y un flujo de trabajo más coherente al preparar los datos para análisis y modelado. Sí que es necesario con el uso del label encoder que está diseñado para trabajar exclusivamente con arrays unidimensionales con vectores de datos y no con matrices bidimensionales o data frames. De ahí que sea obligatoria la conversión que mantenemos en estos ejemplos por continuidad en el código pero aquí puedes ver ejemplos en los que utilizamos directamente el data frame de df sin convertir en el array x tanto con one hot encoder como con column transformer que ya se encargan de llevar a cabo el cambio de dimensiones de las matrices. Aquí creamos un objeto de la clase column transformer y observa ahora los argumentos en este primer código queremos que haga exactamente lo mismo que el anterior así que con estos tres primeros argumentos le indicamos primero una etiqueta que es un identificador arbitrario sirve como referencia posterior luego el tipo de cambio que queremos llevar a cabo aquí one hot encoder el que hicimos en el ejemplo anterior y luego la columna a la que queremos aplicarlo aquí la primera cero las otras dos columnas no queremos que incluyan ningún cambio así que usamos el parámetro pastru que indica que a las columnas que se pasan en el siguiente argumento no se lleve a cabo ningún cambio aquí son las otras dos que hemos pasado al array x vemos este otro ejemplo en el que llevamos a cabo cambios también en las otras columnas observa que se lo aplicamos a las cuatro columnas del data frame df a las dos primeras le aplicamos one hot encoder a la tercera le aplicamos estándar escaler que ya hemos usado y que estandariza los datos numéricos de la columna para normalizarlos con una media de cero y una desviación estándar de uno y a la cuarta columna la de las etiquetas le aplicamos pastru lo que significa que no se le aplicará ningún cambio para ejemplos sencillos puede ser más conveniente crear esas características ficticias para la columna color con el uso del método get dummies de pandas este método aplicado a un data frame convertirá sólo las columnas que tengan strings y dejará todas las demás columnas sin cambios lo vemos en este ejemplo en el que simplemente le pasamos las columnas del data frame que queremos transformar observa en la salida como ha llevado a cabo la conversión de la columna color en un array bidimensional en el que cada color es una fila con tres columnas observa también que esto se lo aplicará a todas las columnas que tengan strings en este caso no se le ha aplicado a tam porque el data frame que estamos usando hemos llevado a cabo su conversión a números pero si fuera un string observa como en la salida también llevaría a cabo su conversión de ahí que este método sirve sólo para situaciones muy concretas al trabajar con codificación one hot debemos siempre recordar que las columnas dummy que introducimos producen un problema que se conoce en análisis de regresión como multicolinealidad perfecta la multicolinealidad es un fenómeno común en análisis de datos que se produce cuando dos o más variables independientes lo que se denomina predictores en un modelo están correlacionados esto significa que los cambios en una variable predicen los que se producen en otra al existir esa relación entre ellas esto provoca problemas con los coeficientes estimados por el modelo al inflar sus resultados esto puede tener repercusión o no en las predicciones pero en todos los casos complicará mucho la comprensión de cómo contribuye cada variable predictora a esos resultados para reducir la correlación entre variables podemos simplemente eliminar una columna de características de la matriz codificada one hot pero ten en cuenta que con esta eliminación no eliminamos realmente ninguna información porque si por ejemplo eliminamos color azul si observamos que color verde es cero y color rojo es cero esto implica que el color tiene que ser azul podemos seguir usando la función get dummies y eliminar la primera columna usando un argumento true para el parámetro drop first como vemos en este código podemos llevar a cabo esta misma protección de multicolinealidad con la clase one hot encoder en la que cuando inicialicemos un objeto debemos configurar los parámetros drop igual a first para indicar que columna eliminar y establecer el parámetro categories como auto lo que de nuevo vemos en este código seguimos pronto